Hola amigos de los foros adobe mi nombre es Wilder Polaños y hoy quiero resolver una duda más por medio de un vídeo según lo que entiendo yo tengo un botón de radio por ejemplo uno de estos que puedo haber creado obviamente desde la parte superior con esta opción botón de radio puedo darle el tamaño que yo quiera justamente puedo darle doble clic y meterme a la apariencia en las opciones donde puedo elegir si va a ser un chat un círculo o cualquiera de esas demás opciones vamos a cerrarla justamente aquí pero lo que queremos es que este que está en este grupo si podemos identificarlo vamos a ir aquí a general apariencia posición opciones este está en la opción choice 2 vamos a ir a esta choice 1 y ambos están en documento a de documento a de vamos a venir más abajo y pues la otra opción sería crear nuevamente un botón de radio que haga la misma función o sea que se limite con el de ellos y que esté en el mismo grupo de documento a de pero entiendo que lo que quieren hacerlo es del mismo tamaño entonces cuando uno coge con hace control c control b y lo viene y lo trae por acá y trata de pasarlo a la otra página no se puede entonces la sugerencia es seleccionar control c venir a la otra página en dar un clic control b lo coloco justamente aquí doble clic veo que está en la misma opción pero le va a colocar que va a ser la opción número 3 voy a cerrarlo y aquí ya podemos ver que está en esta opción vamos a verificarlo previo si selecciono aquí pero hoy selecciona acá debería haberse quitado el de abajo ahí está justamente selecciona acá vengo abajo seleccionó y debería quitarse el lado acá espero que haya resuelto tu duda y muchas gracias por ver el tutorial hasta una próxima